¿Qué tal amigos de CineGamers? ¿Qué tal amigos de CineGamers? Que yo encontré más, bueno hay muchas formas de llegar, no te puedo decir que es la más fácil, la que a mi me gustó y que era nada más comerse un plato de estamina ya con 3 de estamina que yo tenía para estos momentos que técnicamente ya estaba casi al tope de todo lo que puede tener Link. Pues bueno me voy a ir desde acá, desde la isla de los albores, me voy a teletransportar como estás viendo y me voy a lanzar. Insisto hay dos santuarios aquí, el que les voy a subir ahorita técnicamente, no no es técnicamente, es nada más llegas a él y te dan tus recompensas, es lo único que tienes que hacer para acabar ese. Y el otro si hay otra cosa que hacer porque ya lo grabé el día de ayer, entonces muy probablemente te lo suba el día de mañana y habremos acabado oficialmente. Y todas las veces que les dije en mis videos que la guía de los 152 santuarios está en este canal será 100% cierta. Pero también les quiero subir otras cositas que creo que les van a gustar a algunos de ustedes, para farmear algunas cosas, la tienda secreta que es el video que voy a subir en un rato tarde o noche. Y bueno si los videos ya son viejos, insisto ahí están las listas de reproducción. Insisto amigos, si se atoraron en algún momento, si no saben cómo llegar a algún santuario, yo los tengo divididos todos, te digo exactamente cuántos santuarios hay en cierta zona. Por si tú dices que yo solo tengo 3 y descubrí que eran 5 o cosas así, pues bueno aquí está en este canal todo dividido de esta forma. Como les digo aquí está la recompensa, diamante me viene bien, ahorita que estoy ya mejorando las armaduras y que es bastante caro, son como 50 mil de rupias en total para mejorarlas todas, entonces esto me viene fenomenal. Aquí vamos a tomar la penúltima recompensa, yo creo que sí les voy a dejar la animación de la última recompensa porque es la última y además que nos dice al final misión completada, lo cual nos va a dar otra recompensa que también en estos días la estaré subiendo junto con la guía ya de los mil collocks que solo nos falta una acción y muchas gracias. Muchas gracias por ver este video, si te gustó ya sabes que ese like siempre hace la diferencia y hasta el siguiente video, bye bye.